Eso que estás recordando, cuéntame qué es. ¿Es de día o de noche? Yo es de día. ¿Y qué está sucediendo, Vicky? Tengo miedo. Tengo miedo. Te escucho. Estoy en una habitación. Estoy en una habitación. Hay un señor. Hay un señor. Se está desabrochando su cinturón. Se está desabrochando su cinturón. ¿Qué edad tienes ahí? Cinco años. Cinco años. ¿Y ese señor quién es? ¿Lo reconoces? Sí. ¿Quién es, mi amor? Él es el... No sé cómo se llama, el ministro de la iglesia de mi mamá. El ministro de la iglesia de mi mamá. Como él... Como si fuera el sacerdote, por ti no tengo nombre, pero... El pastor. El pastor. El pastor. ¿Y qué está sucediendo con el pastor? Quiere que lo toque. Quiere que lo toque. Quiere que lo toque. Que le toque su... Que le toque sus partes. Pero... Pero... Yo no quiero. Pero yo no quiero. No me gusta. No quiero. No me gusta. No me gusta. Quiero hablar un momento con él. Voy a repetir una vez y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Luego, disfrazado de pastor, ¿qué estás haciendo con la niña? Estoy satisfaciendo mis necesidades. Sí, porque no va al sanitario, que para eso está hecho, para satisfacer las necesidades. La niña es inocente. Cuando Jesús dijo, dejad que las niñas vengan a mí, no se refería a eso. Estás entendiendo mal el mensaje. Él no dijo, las niñas son para mí. ¿Qué es lo que tú lees en la Biblia? ¿Qué es tanta oratoria? ¿Qué es tanta teoría? Y nada de Cristo. Vamos. Deja que la niña se vaya. No sea que te aparezca Jesús en persona a pedirte cuentas. No le estoy haciendo daño. ¿Ah? No le estoy haciendo daño. No le está haciendo daño. Entonces, ¿por qué no se va para el sanitario y estrena sus manos? Que para eso también se le ardieron. Saque el ebrillo, haga su mechita en ese sanitario. La niña no es para eso. Y que no le estoy haciendo daño, dice este lobo. Bueno, ya ganaste la niña. Y pídele perdón por lo que acabas de hacer. Tú que has predicado tanto el perdonar, ponlo en práctica. ¿Ya lo hiciste? Hazlo o te acuso al concilio ecuménico, evangélico, nutricionista mundial. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Sí. Es que, pastor, es que las ovejitas son para mí. ¿Está bien que ustedes le quiten la lana a las ovejitas? Pues está bien, no, está mal. Pero es pasable. Pero no abusar de las ovejitas. Entonces déjame con la niña. Virginita, ¿Me permites yo retirar eso de tu mente? ¿Y lo cambiamos por otra cosa? Sí. Vamos a retirarlo. ¡Fuera! Ahora, ¿qué quieres colocar ahí en ese espacio? Algo bonito, agradable, feliz, positivo. Ser más valiente. Ser más valiente. Ágale, pues, entonces coloque mucha valentía. Y ahora con esa valentía en tu corazón y en tu mente, valiente, ve profundo a otro momento que anteriormente te haya afectado. Estoy en mi salón de clases. Estoy en mi salón de clases. El maestro quiere que lea la lección del día. El maestro quiere que lea la lección del día. Pero no puedo. Pero no puedo. La lengua se me traba. La lengua se me traba. Mi amiguita de al lado me dicta las palabras que tengo que reír. Yo sí las estoy viendo en mi cuaderno, pero no las puedo pronunciar. El maestro se enoja y me pega con un metro que trae en sus manos de madera. Me pega en la cabeza, pero nada más me salen unas palabritas y me vuelvo a atorar. No puedo. Es que ese es un método que tenían hace muchos años de la psicología por golpes. Pensaban que dando golpes con una regla en las manos o en la cabeza se sacudía el conocimiento. Pero ya la ciencia moderna demostró que eso estaba equivocado, pero que eso no funcionaba. Pero como eso era lo que enseñaban ahora muchos años, el maestro simplemente está aplicando esas bases de la psicología antigua. ¿Lo perdonamos por ese desconocimiento? Sí, perdonémoslo. Perdónalo. Y sabes que también es una mala interpretación de las palabras de Jesús cuando Él dijo con la regla que midas con esa regla serás medido. y entonces eso no lo entendieron bien y Él entendió que con la regla que pegues con esa regla obtendrás el conocimiento. Pero evidentemente el tiempo demostró que eso estaba equivocado. ¿Lo perdonamos? Sí. Perdonémoslo. Fuera. Ahora, ¿qué vas a colocar en ese espacio que quedó libre? Seguridad. Entonces coloca mucha seguridad. Allí, al lado de la valentía que pusiste hace un momento, tú ya tienes una seguridad con valentía. Y ahora con esa seguridad con valentía en tu corazón de profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Estoy entrando al hospital con un dolor muy fuerte. El doctor dice que me tengo que quedar internada. Me tienen que hacer una operación de emergencia. Pero yo estoy muy angustiada. No tanto por el dolor. Me asusta la idea que me internen. Porque tengo mi niño chiquito. Lo tuve que dejar con mi suegra. Y yo le doy puro pecho, no le he dado botellita, mamila. y me preocupa. ¿Cómo lo va? ¿Cómo va a a sufrir lo que yo no esté? Ajá. Mi niño. ¿Qué? es extraño. Sí, es muy feo que me sepa de ver. Ay, yo me necesito. Adelántate un poco a ver si mueres allí. Entonces, ya no necesitas ese miedo. puedes colocar la alegría de saber que estás bien con tu niño. Entonces, la pregunta es, ¿me lleno de miedo porque casi me muero o me lleno de alegría porque estoy viva? Me lleno de alegría porque estoy viva. Pues ándele, pues órale, entrégame ese miedo a mí, yo me retiro. ¿Me dices cuándo? Miedo, vámonos, vámonos, miedo, vámonos. Fuera. Ábreme ese espacio que acaba de quedar libre cama a colocar. Algo bonito, agradable, feliz, positivo. A mí se les dijo que los amo. Pues colócalos. Y con ese sentimiento de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. ¿Vin pan? ¡Vinan ote! ¡Vinan ote! vine a ir a unos amigos a visitarnos un matrimonio y mi esposo está tomando no me gusta que tome porque se pone agresivo agarra un cuchillo y está jugando con él y ya se está enojando está platicando algo que no escucho pero lo veo enojado y le comento a mi amiga que tengo mucho miedo porque le agarro el cuchillo y me da miedo que cuando me pegue me quiera hacer algo con el cuchillo y como ya tenía antecedentes me dijo ahorita se lo vamos a quitar pero no se lo pudieron quitar nunca lo quiso soltar y me fui a dormir a casa de mi amiga pero por mi miedo no me acordé del niño el niño ya estaba dormido y al otro día me mandó a hablar que el niño estaba llorando que venía a atenderlos vamos a mirar qué relación tenían ustedes dos en una vida pasada qué eran antes voy a contar de una cinco y vas muy profunda muy profunda otra época otro lugar uno profunda profunda dos tres más más profunda cuatro encuéntrala cinco mi papá era mi papá era mi papá en esa vida tú eras hombre o mujer mujer ¿cómo te llamabas? Carmina él está cosechando algo está cosechando yo le ayudo estoy vestidito como hombre con un pantaloncito un sombrito tengo como tengo seis años tengo seis años él es muy estricto me regala mucho yo soy un niño y quiere que haga cosas como si estuviera grande mi mamá nos trae de comer que se cosechando me pega me pega porque no hago lo que él quiere me pega me pega porque no hago lo que él quiere no me aguanto lo que quiere es que transporte las es un manujo de eso de eso que está cosechando no lo aguanto y se enoja y me pega ¿cómo te llamas allí? Carmina 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 ¿eres mujer? soy soy mujer niña ¿y qué año es en ese momento Carmina? 1980 Carmina ¿puedo saber por qué estás con Virginia? no sé ¿lleva mucho tiempo con Virginia? no no durante el tiempo que has estado con ella ¿le habéis ocasionado inconscientemente algo? sin querer miedo 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 ¿y tú quisieras que yo te perdone por eso? sí entonces déjame un momento con Virginia Virginia le preguntas a Carmina es que le preguntas yo estoy hoy con la lengua trabada es que a todos se nos traba a veces la lengua y a veces cuando estamos leyendo nos ocurre eso se nos traba pero eso es normal ¿perdonas a Carmina el que te haya infundido inconscientemente miedo? sí entonces perdónala Carmina ¿qué más quieres tú que mi amiga Virginia te perdone hoy? la inseguridad bien déjame entonces con Virginia Virginia ¿le perdonas a Carmina la inseguridad? sí perdónemola aprovechemos que hoy es el día internacional cósmico planetario del amor y del perdón y se está celebrando en toda la galaxia perdónala Carmina ¿qué más le ocasionaste a Virginia? nada más nada más ¿tú también perdonas a Virginia si ella de algún modo inconsciente te hizo sentir mal a ti? sí pues perdónala tú también Carmina ¿quisieras entonces ya continuar tu proceso hacia la dimensión de luz que te corresponde? sí entonces vete en paz recoge todas las energías que tengas aquí en otros lugares otros cuerpos y llévalas a la luz vete en paz y tú Virginia ayúdala envuélvele una nube de luz y la ayudas a salir y ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba Carmina y con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado tengo mucho dolor y tengo mucho dolor no puedo orinar no puedo orinar y ya fue al doctor pero el doctor dice que no tengo nada el doctor dice que no tengo nada entonces vamos a mirar qué es lo que ocurre quiero que te visualices como una minúscula partícula de energía y hagas un recorrido de tu cuerpo de todo lo que tiene que ver con la orina recorre tus riñones la vejiga la uretra el esfínter y examina que todo esté bien si hay que barrer algo coge una escoba y bárrelo si hay que limpiar algo coge un trapo y aplica el bálsamo mágico sanador ese bálsamo es maravilloso si hay que retirar algo retíralo si hay que unir algo únelo y si hay que limpiar aplica ese bálsamo mágico ese bálsamo revitaliza las células establece el equilibrio retira los bloqueos energéticos es un potente anestésico y cicatrizante entonces va revisando todo lo que tiene que ver con el sistema urinario y si hay que barrer algo bárrelo con esa escoba ¿cómo vas? maravilloso sana lo que haya que sanar aplícale ese bálsamo ya ¿cómo vas? bien ah maravilloso super entonces ahora con ese amor que crece más y más ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado estamos acabo de salir de la consulta acabo de salir de la consulta llegó al carro y está mi hijo y su novia y mi esposo yo quiero llorar por la noticia que me dieron de que me acaban de decir que tengo diabetes pero me da pena por la novia de mi hijo ¿cómo así? ¿qué pena? vergüenza ¿oh? me da vergüenza llorar ah tal vez llorar pero no por la diabetes me da vergüenza llorar o sea porque estoy estoy preocupada estoy asustada porque porque yo he investigado mucho acerca de esa enfermedad y y me da ahora que me dicen que yo la tengo me da me da mucho miedo me da terror entonces vamos a aterrorizar también ya que me dijiste yo te voy a hacer compañía me voy a aterrorizar me dieron una noticia claro está que usted es la primera persona a la que la voy a contar porque me cayó bien y le tengo confianza me dijeron que voy a morir me dijeron que tengo una enfermedad muy grave estoy vivo y me dijeron que todos los vivos se mueren y estoy muy preocupado porque yo estoy vivo por lo tanto voy a morir y no sé qué hacer te estoy contando eso confidencialmente nadie lo sabe bueno ya si lo sabes tú o sea que eso de nadie ya no es cierto tengo una enfermedad gravísima el doctor dijo que yo estoy vivo y como yo consulté todos los libros de historia de la humanidad me he dado cuenta de que todos los que estaban vivos se han muerto y estoy muy muy preocupado o sea que ya somos dos tú y yo pero la mía es más grave porque no todas las personas mueren de diabetes en cambio si todas las personas mueren de vivos claro está que si tú quieres cambiamos de miedos yo te entrego el mío y tú me entregas el tuyo o hacemos algo tú y yo tiramos esos miedos al mar a que se los lleven las olas y disfrutamos todos los años que nos faltan de vida a ti te faltan como treinta y seis y a mí me faltan más o menos diez tiramos esos miedos al mar y más bien disfrutamos que estamos vivos si entonces tiramos esos miedos al mar miedos vámonos ahora cama a colocarnos de esta vez el miedo a la diabetes mis nietos coloca tus nietos mis tres nietos coloca tus tres nietos mis tres nietos mis tres nietos y ahora con esos nietos de amor en tu corazón quiero que regreses a eso que me estabas platicando cuando estás allí en el consultorio y sales quiero ver cómo lo vivencias estoy tranquila estoy tranquila le voy a echar ganas le voy a echar ganas yo sé que puedo yo sé que puedo yo sé que puedo entonces saluda a tu hijo y a la novia y ahora con ese amor que crece más y más ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado estoy triste porque se murió mi hermanita estoy triste porque se murió mi hermanita pero me siento más mal porque mi mamá dice que yo tuve la culpa pero me siento mal porque mi mamá dice que yo tuve la culpa me dejó cuidándola y le picó un animal me dejó cuidándola y la picó un animal y se murió ajá no es cierto no es cierto yo sí la cuidé yo sí la cuidé mira eso es lo que llama delegar funciones y diluir la responsabilidad ¿cómo se llama tu mamá que quiera hablar con ella? Andrea ok voy a contar de una a tres y cambies uno dos tres cambia Andrea estamos ante el típico caso la culpa la tiene el otro ¿de quién era la niña? niña perfecto o sea que tú en ese momento decides delegar la responsabilidad a que otra niña cuide tu niña por lo tanto en ese momento tú estás descuidando la responsabilidad directa de cuidar a tu niña ¿o no? sí perfecto estamos de acuerdo ahora te hago otra pregunta ¿estabas tú ¿estabas tú cuidando que tu hija cuidara a tu niña? o sea ¿estabas pendiente de ella como para aseverar ante la ley que ella descuidó que ella permitió que ese animalito la picara? ¿estabas vigilándola cuidándola? entonces ¿por qué lanzas falsos testimonios? usted no sabe que el artículo 17 de la constitución civil mexicana muy claro estipula que todo ciudadano debe ser considerado inocente hasta tanto no sea acusado en juicio y vencido y que el acusado disponga de un abogado defensor y nada de eso se dio en este caso por lo tanto estamos ante un caso de alevosía malévola y maléfica agravado por tratarse de una menor ¿es que ella es la mayor debe cuidar a sus hermanitos? puede que un momento un momento ¿cómo que es la mayor y debe cuidar a sus hermanitos? entonces yo tengo hijos como si fueran cerditos y que el cerdo mayor los cuide no estás equivocada Andrea ella ella es la mayor pero también fue la menor ¿o no? dígame la verdad cuando ella nació ¿era la menor? no no entonces le pregunto distinto ¿era la mayor? cuando ella nació sí sí y entonces ¿cómo hacía para compararla y saber que era la mayor sabiendo que no había más niños? si era la primera entonces ¿usted cómo se atreve a mire? ahí la estoy viendo usted es dada a lanzar juicios a priori usted es dada a lanzar acusaciones le pregunto cuando nació su niña ¿era la mayor? y usted es más segura sí cosa que no es cierto porque si no había más usted no tenía elementos para compararla y ahí se le nota la intención malévola de acusarla por lo tanto yo a mi defendida la voy a defender contra viento y marea porque estoy viendo que usted tiene la plena intención de acusarla incluyendo en el bueno es que ya ni sigamos adelante porque veo que este caso lo llevo a ganar usted no tenía elementos para decir que ella era la mayor y sin embargo yo escuché que dijo sí y no podía ser la mayor porque era la única conclusión doña Andrea retira su acusación sí entonces retírela ahí yo la retiro ahora pídale perdón a su hija por acusarla de algo que usted no vio virginita la perdonamos porque no sabía lo que decía sí pues perdonémosla ella está actuando en lo que la ley se llama un momento de ira intensa e inmenso dolor lo cual no quiere decir que sea correcto pero por lo menos explica la reacción emotiva espontánea que ella tuvo en ese momento entonces perdonémosla ahora que vamos a colocar en todo ese espacio que quedó libre libertad ¿algo más? libertad porque aunque era muy chiquita me pesaba mucho la la responsabilidad que tenían mis hermanitos eso entonces coloca mucha libertad de esa responsabilidad y ahora con esa sensación de libertad en tu corazón en tu mente ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado cuando me dio la noticia a mi mamá de que ya no debía de seguir estudiando porque para que le cediera mejor el lugar a mis tres hermanos hombres que serían de mí porque mi mamá me dijo que yo no no me iba a necesitar y yo yo le dije mami yo si quiero estudiar ella me dijo hija tú estás bonita al rato vas a encontrar un hombre con el que te cases y él te va a dar todo pero yo sentí feo porque yo si quería estudiar y yo no sabía cómo ella me dijo que yo le tenía que ayudar y yo no sabía cómo y lo primero que se me ocurrió fue le conté a una amiga a mí lo que estaba pasando conmigo ella me dijo que su tía me iba a ayudar y me fui a trabajar a una a una casa a lavar toda la ropa de una residencia pero el hijo del dueño un día me dijo que por qué estaba yo haciendo esto y le dije que por qué tenía necesidad a trabajar él me dijo que él que él me iba a dar todo lo que yo necesitara pero que no le dijera a mi mamá que que yo hiciera como que me iba a trabajar allí a la residencia y yo llegando le platicé a mi mamá y mi mamá se enojó mucho dijo ni para eso sirves ni para gata ya no vas y ya no fui a trabajar y me quedé en la casa y todos los días me reprichaba me decía no sirves para nada ni para puta vas a servir eres una boca más que estoy manteniendo y eso eso me me hace sentir normal e inútil pero yo no sabía que vas a hacer a pesar de que ya tenía 15 años vamos a hacer algo vamos a contactar con tu hermanita que murió yo quiero escuchar la opinión de ella porque lo que murió fue el cuerpo que ella tenía pero tu hermanita no era cuerpo tenía cuerpo ¿cómo se llama? Rosalinda bien mira que bonito entonces nos vamos a comunicar con ese jardín donde hay una rosa linda contáctala pregúntale que si ya está bien sí bueno ahí tienes a tu hermanita pregúntale que si ella está en la luz sí bueno tienes ahí a la mejor de tus consejeras tu propia hermana y está en la luz háblale de todos tus problemas y pregúntale qué opina de lo que está diciendo tu mamá veo una luz bien bonita veo una luz bien bonita como como si fuera una está flacheando está flacheando que no me preocupe dice que no me preocupe todo está bien todo está bien me dice me dice quién es lo que necesitas me dice quién es lo que quién es lo que necesitas gracias entonces entrégale a Rosalinda todos esos sentimientos que tenías todas esas preocupaciones todos esos miedos la ira el rencor el coraje cualquier basura que hoy quieras que Rosalinda se lleve para ese jardín como abono entrégaselo que para eso sí sirve la basura como nutriente de las plantas abono retira hoy de tu corazón la ira la rabia la inseguridad la desconfianza la impotencia el miedo todo retíralo gracias a muchos padres por si por lo que tienen trabajo de tu corazón es ¡Vamos! ¿Cómo te sientes? Bien. ¿De maravilla? Sentí bien bonito abrazarla. Sentí muy bonito abrazarla. Ahora que estás sintiendo todo ese amor en tu ser, todo ese renacer de la alegría que ya te llena, te envuelve, te cubre, busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar de ti. Estoy muy enojada con mi mamá. Me está diciendo cosas que no me gustan. Que ella siempre hacía mucho hincapié en la moralidad. Y me está haciendo una la confesión muy fuerte. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me quieres dejar tu basura? Ahora entiendo tantas cosas. Pero son sentimientos encontrados. Por un lado, te entiendo. Siento compasión por lo que tú pasaste. Pero esto último que hiciste, te me caes de donde un día te pude ver tenido. ¿Sí? Sí. Yo sé que por eso lo haces. Sí. Sí. Si te perdono porque no me quiero quedar con tu basura. Y si tú sientes alivio, escuchar que yo te perdono, te perdono. Cada quien tenemos nuestra cuentecita. Recuerda. las cuentas individuales. Las cuentas individuales. Cada quien. No más. Quiero que te quede claro. Tú siempre me culpaste de tu desgracia. que por mí no habías rehecho tu vida. Que por mí se murió tu hija. Que si un chamaco se accidentaba, yo tenía la culpa. Quedan tus hijos, no eran mis hijos. Está bien. Cincuenta y cincuenta. Me hiciste mucho daño, pero a tus hijos le hiciste mucho bien. ¿Tienes puro profesionista? ¿Cómo tú siempre soñaste que tus hijos fueran profesionistas? A ver. Pero ya viste. En el pecado está la penitencia. Con razón. Tu hijo adorado está donde está. También tengo bonitos recuerdos. Todo lo que luchaste para que nosotros saliéramos adelante. Pero me cuesta olvidar. Me cuesta olvidar. Como casi me sacaba de la mano. por querer una boca más, decías. Pero ya ves. No me da gusto porque son mis hermanos y los quiero. Pero nadie de tus hijos profesionistas tiene lo que yo tengo. ¿Con quién está los últimos días de tu vida? ¿Conmigo? ¿Quién te cuida? ¿Yo? Porque tus hijos profesionistas no tienen tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, mamá. Yo te quiero. Te quiero y te perdono de corazón. Y el día que te vayas, ojalá te vaya donde te toque estar. ¿Qué? ¿Qué te dice tu mamá, Vicky? Te la perdone. ¿Ya la perdonaste? Sí. Sí. Que es muy fuerte, muy fuerte. Dice que ya se va a ir. ¿Qué te dice tu mamá? 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 Y que a pesar de su religión, de su fanatismo por su religión hasta lo último, se lleva un gran aprendizaje que vivió conmigo el último año que estuvo muy enferma y que estuvo conmigo y que tuvo la oportunidad de conocer lo que yo estaba estudiando lo que yo me estaba preparando. Y después de ser una fanática de su religión terminó queriendo ir a meditar conmigo. Queriendo ir a presenciar mis clases de yoga y cuando se iba a echar su cestecita me decía esa musiquita esa musiquita bonita que tú te pones cuando te vas a dormir y yo se la ponía y me ponía a darle sanación bolística como yo he aprendido. y en algún momento nos hicimos daño porque yo reconozco que que fui muy tonta muy inútil no sabía cómo ayudarla no sabía cómo hacerlo y ahora cómo te consideras ahora que te das cuenta que como hija de un creador poderoso único maravilloso y que todo lo hace perfecto cómo te reconoces no te das cuenta que todo lo que has vivido ha sido para aprendizaje de tu espíritu y que eres un ser maravilloso único irrepetible inteligente capaz creativa creativa soy una chingonería eso es eres una chingona soy una chingonería porque que he descubierto he descubierto he recorrido el casete y he hecho cosas bien sabias sin siquiera haber estudiado sin siquiera como como lo que hice al criar mis tres hijos prematuros todo lo que hice fue tan sabio que ahora que soy mayor cuando regreso al casero digo no cabe duda de hecho mi madre lo reconoció en el último momento cuando me vio que yo inicié un negocio y me fue muy bien aunque fue pasajero y fue muy bien y mi mi madre me dijo cuando yo estaba contando el dinero iba a ser un pedido de 38 mil pesos pero las personas que me compraban el producto me pagaron con diferentes denominaciones billetes monedas y todo y yo estaba hecha bola porque yo no tengo más que primaria y no sabía cómo acomodar todo ese dinero para mí era un liberal y y mi madre me dijo ay hija de haber sabido que ibas a ser tan inteligente te hubiera dado estudio en su momento me dio coraje pero le dije ya ves pues ya nos perdonamos ahora voy a contar del 1 al 3 y quiero que sea tu mamá la que me diga que es lo que piensa de ti ¿te parece bien? 1 2 3 señora ahora que usted se encuentra en el mundo espiritual y en la luz ¿qué concepto tiene de su hija? mi hija es lo máximo bueno señora eso es lo que queríamos escuchar déjenos entonces con su hija Virginia ahora que te sientes llena de amor de paz de alegría de felicidad ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar ya de todo eso el resto de tu vida? sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de 1 a 5 con cada número irá regresando lentamente abrirás tus ojos al llegar a 5 y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz inmensamente contenta 1 va regresando 2 te sientes liviana liviana ligera como una pluma 3 sigue regresando te sientes llena de una inmensa paz 4 preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México sin ningún dolor sin ningún cansancio 5 despierta buenos días buenos días más o menos cuánto tiempo llevas en esa cama como una media hora más o menos media hora si eres muy buena para calcular el tiempo bueno y que sensación tienes me siento liberada 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 liviana ¿recomiendas esta experiencia a todas las liberadas? si no, más bien a las oprimidas porque la liberada ya que no vas a aconsejar si, si, si claro que lo recomiendo ¿y permites compartirla? si nada más conservándola o sea le pintamos cuadritos si me hubiera dicho le hubiera podido pintar al principio con un marcador que yo tengo ahí se los pinta aquí en la cara yo procuro hacer las rayas bien rectas si conservándola la privacidad pues ándela entonces la cubrimos de cuadritos la cubrimos mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.